Seguimos el ritmo y cumbia, las grabaciones compadres, para ustedes se llama Don Diablo, dice Don Diablo se escapando, tú no sabes la calma, no te cuidas, yo lo digo por tu bien Anda por incóndences, escone los cajones de la pesa que decide conseguir Seguir, si sigue así yo se la voy a decir Que le cante a mi niña como goza cuando guiña yo quisiera dar un beso chiquitín con un sí Por aquí, por ahí, un beso chiquitín con un sí, un beso chiquitín con un sí Te atrapa muy suavemente, te atrapa en un tristraz No tiene moral y es difícil desafiar, te gusta y todo lo das Don Diablo es muy astuto, siempre sale con un toco de futuro colorado colorín Si acaso se usa de un zaral, su poder es para ver como se dice conseguir Seguir, si sigue así yo se la voy a decir Que le cante a mi niña como goza cuando guiña yo quisiera dar un beso chiquitín con un sí Por aquí, por ahí, un beso chiquitín con un sí, un beso chiquitín con un sí Te atrapa muy suavemente, te atrapa en un tristraz No tiene moral y es difícil desafiar, te gusta y todo lo das Digo ya no se me fuma y se sienta con una fumen, su zorra que le gusta presumir Se encanto poco a poco a cualquiera vuelve lo que resiste pero siempre empieza a perseguir Seguir, si sigue así yo se la voy a decir Que le cante a mi niña como goza cuando guiña yo quisiera dar un beso chiquitín con un sí Por aquí, por ahí, un beso chiquitín con un sí, un beso chiquitín con un sí Te atrapa muy suavemente, te atrapa en un tristraz No tiene moral y es difícil desafiar, te gusta y todo lo das Te atrapa muy suavemente, te atrapa en un tristraz No tiene moral y es difícil desafiar, te gusta y todo lo das Pero muévete Un viaje